Se viene, se viene Infopress Streaming a partir del 4 de octubre de 2024 de 13 a 15 horas en Radio Ramán TV. Nos podés seguir vía Facebook, Instagram y en el canal de YouTube de Ramán TV o en el de Infopress La Plata 1. Se viene, se viene Infopress Streaming.